Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de rectificación de una circunferencia, es decir, vamos a situar en un segmento recto la longitud que tiene esa circunferencia. Para realizar este ejercicio existen varios métodos. Vamos a utilizar uno de los más precisos y probablemente el más sencillo, que asume un error menor al 0,04%. Este método se basa en igualar la longitud de la circunferencia a tres veces el diámetro más un séptimo de dicho diámetro. Para ello, por lo tanto, el primer paso va a ser dividir un diámetro en siete partes iguales. Dibujamos un diámetro, en este caso vertical. Ahí lo veis. Nombramos a sus extremos, como veis, con las letras P y Q. A continuación, desde Q dibujamos una semirrecta con un ángulo cualquiera. Sobre esta semirrecta y empezando desde Q vamos a hacer siete divisiones iguales. Las podéis hacer con la ayuda del compás o, como veis, nosotros las vamos a hacer con la ayuda de esta escuadra. Como veis, esta milimetrada. Vamos a hacer marcas cada centímetro. Ahí veis esas siete divisiones. A continuación, las vamos a numerar, como veis, del 1 al 7. Y, a continuación, unimos la división número 7 con el extremo P del diámetro. Y el siguiente paso, para terminar de dividir el diámetro en siete partes iguales, es dibujar paralelas a P7 pasando por los puntos 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Esas paralelas van a ir dividiendo el diámetro en partes iguales. Como veis, lo estamos haciendo con esta escuadra con transportador incorporado. Tiene el software con el que hacemos los ejercicios. Vosotros podéis usar este tipo de regla o hacerlo con escuadra y cartabón. Bien, ahí veis el diámetro dividido en siete partes iguales. A continuación, vamos a dibujar una recta horizontal naciendo desde el extremo inferior del diámetro, el punto Q, hacia la derecha. La vamos a prolongar hasta el final de la pantalla, ya que sobre esta horizontal es donde vamos a situar la rectificación de la circunferencia. Ahí la veis. El siguiente paso va a ser tomar con el compás la medida del diámetro de la circunferencia. Y lo situamos, como veis, a partir del punto Q a la derecha una vez, dos veces y una tercera vez. Bien, ahí tenemos tres diámetros y, por último, a esos tres diámetros les vamos a añadir un séptimo del diámetro. Lo cogemos con el compás a partir de una de las siete divisiones, la que queráis, ya que en principio deberían ser iguales. Como veis, hemos cogido esa intermedia y lo colocamos a partir del tercer diámetro hacia la derecha. Ahí lo veis. Nombramos esos puntos intermedios A, B, C y D y el segmento que va desde Q hasta D, va a ser la rectificación de la circunferencia dada. Lo marcamos con una línea más gruesa para significar que es el resultado final del ejercicio. Y, por último, para terminar el ejercicio, acotamos esa rectificación total indicando que es tres veces el diámetro más un séptimo del mismo. Ahí tenéis la rectificación de la circunferencia. Espero que os haya servido. Hasta el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias!